Porque sabes que te quiero No estás pensando que esto es un juego Sólo ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si lo prefieres yo me despido Te echo todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Los lindos ojos verdes, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, 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 todo Y así como llegué a donarte Si tuviera que olvidarte A olvidarte aprenderé Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar Porque una vez que te está pasando No tienes tiempo o no has querido No estés pensando que esto es un juego Sólo ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si lo prefieres yo me despido No he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Papá Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar ¿Untimamente qué está pasando? ¿Tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego So ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás lanzando Si lo prefieres yo te despido Y te echo todo, todo al olvido Así es mi corazón